Los productores de Matanza siembran 1.100 hectáreas de papa con semilla importada y esperan rendimientos superiores a campañas anteriores. La semilla está buena este año, yo la veo con mejores condiciones que la del año anterior. Es una semilla que todas importadas, estamos trabajando con ella y cuando ha habido algún saco que ha tenido algún problemita, alguna manchita de agua, le hemos quitado la papa esa, la hemos echado carne, la hemos organizado y hasta ahora no hemos presentado ningún tipo de problema. En la empresa agropecuaria Vladimir y Liz Lenin, del municipio Jovellanos, comenzaron la plantación del tubérculo. La campaña se extiende a las unidades básicas de producción cooperativa El Sordo, de Martí y Gisper, del municipio Colón. Esta última figura entre las de mayores rendimientos del país. Los matanceros emplean semillas de variedades importadas como Rudolf, Paraíso, Atlas y Vicenta. Estas poseen, al decir de los productores, mayor calidad y rendimiento. Se ha hecho una buena preparación de suelo, se ha garantizado, el país ha hecho un esfuerzo y ha garantizado el combustible para la preparación de suelo, el combustible, los lubricantes, que hoy están difíciles. El paquete tecnológico está garantizado. Los cooperativistas de Gisper plantan más de 160 hectáreas del cultivo. Ellos esperan rendimientos superiores a 24 toneladas por hectárea. Lo que nos queda es, bueno, hacer todo bien para aprovechar la potencialidad de ese paquete tecnológico y de esas variedades que son de calidad y obtener los rendimientos que nosotros normalmente hemos tenido, que siempre están por encima del plan. Esperamos y necesitamos tener una campaña con mejor resultado que la campaña anterior. Y estamos trabajando para eso. Desde la preparación de tierra, el fertilizante, el fertilizante importado también, que es muy bueno, eso nos va a permitir poder tener mejor resultado al final de la cosecha. Los matanceros enfrentan contratiempos con impagos de la cosecha anterior y créditos otorgados por los bancos para enfrentar la actual campaña. Desde Matanzas, Jorge Roger Suárez y Pedro Rizzo Martínez, Canal Cubano de Noticias.